¡Suscríbete al canal! Bueno pues, la semana pasada no subí ningún vídeo de los eventos semanales porque creí que los juegos eran un poco aburridos o al menos no me gustaban o al menos no había misiones específicas para... o recompensas específicas para subirlo. Este juego lo subo y ¿por qué? Pues porque hay un código que nos da un regalito gratis en el juego. Y no sé si es legendario porque el objeto que nos van a dar es de color rojo pero como también me gusta mucho Murder Mystery 2 y este juego se parece mucho por no decir prácticamente lo mismo. Pues lo quiero subir al canal con todos vosotros y quiero que os enteréis del código exclusivo que va a haber durante este evento semanal. Y quiero que lo introduzcáis conmigo amigos míos, así que estaros preparados. ¿Preparados? ¡Preparados! Y bueno, si me estás viendo y todavía no te has suscrito pues suscríbete en este canal que sé que te gusta mucho Roblox y damos promo codes, hablamos de eventos, de noticias y todo eso que sé que te gusta mucho. Me acaban de matar mientras decía esto. Pues nada, eso sí, ya estás suscrito, continuamos con el vídeo y gracias por tu suscripción y por seguirme. ¡Venga! Vale amigos míos, pues primero de todo os voy a decir el código y luego haremos una partidita con mi hijo que está aquí al lado también. Que por cierto he subido un vídeo que me he reído muchísimo y creo que vosotros también os habéis reído muchísimo que si no lo habéis visto aquí lo tenéis. Que es del nuevo Wayflip Simulator 4 donde os doy todos los códigos y nos reímos muchísimo en este vídeo los dos. Y además hago una especie de face reveal de mi hijo al final del vídeo, que es muy guapo y muy chulo, ha quedado muy chulo. Vale, pues vamos a daros el código chicos. Mirad, en el juego este que os dejaré en la descripción del vídeo nos vamos a Stuff, que está aquí de color verde, ¿lo veis, no? Le damos a Stuff y antes de que empiece la ronda, rápido, ponemos aquí Summer 2019, tal cual lo escribo yo, tal cual chicos, y le damos a Redim. Y mirad que pasa, nos dan dinero, creo que es dinero, y un objeto que creo que es legendario. Así que, bueno, pues ya tenéis el código y ahora vamos a probar esta arma, ¿qué tal nos queda? Nos la equipatelo, ¿no? Sí, sí, me la equipo, nos la equipamos, ¿ya la tienes? Perfecto, pues nos la equipamos y también me pongo el revólver que me ha tocado en el regalo diario. Así que aseguraros de entrar en este juego, aunque no os guste el juego o no os gusten este tipo de juegos, merece la pena, porque no sabemos hasta cuándo va a estar este promo code de este juego. Así que corriendo introducirlo, chicos, y coger vuestra recompensa diaria, que ya veis, nada más entrar en este juego, soy nivel 1 y ya tengo una legendaria, creo, ¿eh? Que es legendaria, no lo sé. Ya. Tengo el cuchillo este aquí equipado y un revólver gratuito que nos han dado. Vamos a empezar... ¡Oh, oh, oh, oh! Empezamos súper bien. Vamos a explicar el juego de qué consiste, que ya lo sabéis, si habéis jugado a Muro de Mystery 2. Se trata de que hay un asesino, un sheriff y muchos inocentes. Papá, yo también soy asesino, ¿eh? ¿Somos todos asesinos? Vale, pues es el tipo de juego de ronda. ¿No puedo tirar el cuchillo? Ahí, vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, pues este es un tipo de juego de ronda que consiste en que todos somos asesinos o todos somos sheriff. Creo que me van a matar. Vale, he matado. Perfecto, perfecto. He matado a uno y aquí tengo a otro que me mata. Me ha matado. Bueno, pues este es un tipo de juego que hay en este juego. ¿Veis? También me ha matado con el cuchillo del promo code que os acabo de dar. Pero bueno, os invito a que juguéis a este juego, que lo probéis, ya que lo he subido al canal por vosotros porque este juego está bastante guapo. Se parece mucho a Muro de Mystery 2, por no decir que es lo mismo. Tenéis un promo code nuevo que es legendario, creo, insisto, creo. Así que nada, bueno, voy a despedir a mi hijo. Hola, ¿qué tal, amigo mío? Amigo mío, no, hijo mío. ¿Dónde estás? Estoy a lo tuyo. Ay, es que te veía. ¿Me ves o no? Sí, ahora sí. Vale, pues vamos a despedir el vídeo que los racoamigos ya tienen el promo code de este evento semanal de Roblox. Y nada, chicos, pues muchas gracias por vernos. Recordad pasaros por el vídeo que os he explicado antes del web. Una cosita. Dime. Es una patata. ¿Eh? ¿Cómo has conseguido la patata en la cabeza? Ah, no, es una mascota. Es una... ya. ¿Te la has comprado? Mira, vete a Stuff. ¿Stuff? Sí, en Stuff. Sí. Pues en... En... ¿En dónde? En animales. ¿No hay animales? Pets, arriba. Pets, vale. ¡Ay, tengo un caballo! Tengo un caballo. Pues mira, chicos, está despidiendo el vídeo. Y de paso se explicó de qué os podéis poner mascotas. Bueno, creo que me van a matar. No, no sé qué ha pasado. Ha pasado muy rápido, no me he enterado. Ahora sí despido el vídeo, chicos. ¡Ay, no te veo! Que vaya muy bien todo. Mirad el vídeo del Weightlifting Simulator 4 que os estaba diciendo. Y nos vemos por ti con el canal, Raco, amigos míos. Así que... ¡Chao, chao! Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaca! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!